muy buenas a todos en este corto vídeo os queremos dar una idea para conectar un modem 4g usb en el modo punto de acceso y es que en lugares donde no tenemos una conexión lo habitual es utilizar un router 4g en el que instalar una tarjeta sim y de esta forma crear una conexión a internet pero otra forma algo más económica es hacer este proceso con un modem 4g como el modelo que te dejaremos en el enlace conecta el modem en el puerto usb de un ordenador e instala una tarjeta sim con un contrato de datos para además de tener una conexión a internet en este ordenador que cree una red wifi en el lugar donde está situado el modem en esta red wifi además del ordenador puedes conectar cámaras de vigilancia alarmas wifi y otros tipos de productos de domótica pero si además no quieres tener el ordenador encendido y utilizar esta función como si fuese un router puedes conectar el modem en un cargador usb para que cree una red wifi y te sea más versátil que un router ya que te permite moverlo de un lugar a otro por ejemplo con una batería portátil o el puerto usb de un coche esperamos que os haya gustado esta simple idea para tener un acceso a internet de una manera muy sencilla y no